Hoy descubrimos Redmi Note 12 Pro Plus 5G, dotado de un bonito diseño minimalista. Xiaomi ofrece tres colores de este modelo de gama media alta, el Midnight Black, el Sky Blue y el Polar White que observamos en este vídeo. En la parte inferior del dispositivo encontramos la ranura para la tarjeta SIM, el puerto de carga y un altavoz que junto a otro, situado en la parte superior, dotan a este dispositivo de un audio estéreo respaldado por Dolby Atmos. Al lado de este segundo altavoz se sitúa un puerto para auriculares. Su leve peso de 210,5 gramos y una pantalla de 6,67 pulgadas hacen que sea un móvil muy cómodo de utilizar. La pantalla de tipo AMOLED, primera de la serie Redmi, llega respaldada por Dolby Vision para ofrecer una experiencia de visualización más envolvente, con 120 Hz de refresco, lo que nos permite una gran fluidez. Esto nos da la oportunidad de disfrutar de contenidos audiovisuales y leer nuestra revista digital favorita de forma agradable. Experiencia que se ve potenciada gracias a los mil millones de colores que ofrece la pantalla de este dispositivo. Cuenta con tres cámaras traseras, gran angular de 8 megapíxeles, macro con 2 megapíxeles y la cámara principal con 200 megapíxeles. Hemos venido a esta azotea en el centro de Madrid para probarlas y estos son los resultados. En primer lugar, podemos observar una foto de un paisaje urbano y detrás de las montañas de la sierra. Una foto de gran angular que nos permite abarcar toda la extensión del Parque del Retiro, entre otras imágenes, con muy muy buena calidad. Nos hemos acercado al Parque del Retiro en Madrid y lo más característico es el modo de inteligencia artificial, que hemos probado con estas flores, lo que nos ha permitido obtener una mejor calidad de imagen y una velocidad de procesamiento más rápido de las mismas. Hemos puesto a prueba la cámara realizando fotos de Lifestyle. El móvil consigue una muy buena calidad de imágenes increíbles para compartir en redes sociales. Gracias al sistema Xiaomi ProCut, logramos interesantes composiciones con cada sujeto de la fotografía, por lo que Redmi Note 12 Pro Plus 5G no es solo calidad, también es creatividad. Por último, su cámara frontal, la cual nos permite acceder al dispositivo mediante el reconocimiento facial y permite realizar selfies óptimas gracias a sus 16 megapíxeles. Su batería cuenta con 5000 mAh, lo cual nos permite tener largas jornadas de trabajo o de juego sin preocuparnos por que ésta se agote. Gracias a su cargador de 120W, el Redmi Note 12 Pro Plus 5G se convierte en uno de los smartphones de gama media-alta con la carga más rápida del mercado. Además, hay que destacar que el dispositivo incluye el chip Xiaomi Surge P1, el cual cuida de la salud de este dispositivo. Su procesador MediaTek Dimensity 1080 aporta un rendimiento impresionante en la creación de vídeo e imágenes, los juegos y una conectividad de 5G fluida. Utiliza la capa de personalización MIUI 14 basada en Android 12 actualizable Android 13. Cuenta con Wi-Fi de última generación y Bluetooth 5.2. Hasta aquí nuestra review del Redmi Note 12 Pro Plus 5G. Para detalles más precisos, visita nuestra web. Gracias.